Aquí a aquel lado hay un rótulo que dice que se necesita gente Aquí hay otra empresa, urgente se necesita trabajador Aquí, urgente, se necesita trabajador Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén bien, pero muy bien Y sí, claro que así, así como lo vieron en la miniatura De eso es lo que les vengo a hablar Vamos a salir a la calle y vamos a buscar esas empresas Que verdaderamente están buscando trabajadores Sí, vamos a mostrarles pruebas fehacientes De que aquí en Canadá necesitan, urgen de manos de obra Y en especial la mano de obra extranjera Así que vámonos para la calle y vamos a tomar esos videos de estas empresas Vengan conmigo Vean, vean la noticia que me acabo de encontrar Es súper, súper importante Y quiero que noten el titular lo que dice aquí Dice escasez de manos de obra Pero eso no es todo Sino que dice estado crítico O sea, eso es lo que está pasando ahorita mismo en Quebec Y dice que según el Instituto de Quebec 146 mil puestos están disponibles en la provincia de Quebec Y dice que Quebec tiene que actuar Y el sector de fabricación necesita 20.350 puestos O sea, un salario de 20 dólares la hora El sector de manufactura emplea 450.000 personas Dice que al menos se necesitan 20.000 trabajadores Se buscan con urgencia Y Quebec quiere traer 50.000 inmigrantes para el año 2022 Nos dirigimos en este momento a buscar esas empresas Y vamos a verificar estadísticas que se manejan aquí Me gustaría que por favor vean este video hasta el final Porque terminando este video está lo más importante Lo que yo considero lo más importante Encontré la gallinita de oro Una página en donde ustedes mismos pueden hacer su proceso de migración Buscar un empleador Y que ese empleador pueda hacer el proceso de migración para usted O sea, que lo contrate y que lo haga venir Así que por favor Quédese hasta el final Para que estemos en contexto En este video vamos a ver dos tipos de frases La primera en francés Nous ambulchons Que significa estamos contratando Y la segunda Off d'emploi Que significa oferta de empleo Así que cuando usted mire en los afiches Estos términos Sepa que es Que están buscando empleados Aquí Dice que están contratando gente Allá Dice que se están buscando estudiantes Y aquí a este lado Dice que hay ofertas de empleo Por ejemplo Si podemos ver ese que está hundiando ahí Dice que hay puestos disponibles Este lugar se llama Mazonite Y aquí vemos el rótulo que dice Que se están contratando gente Aquí lo que hacen es cosas de estructuras Arquitectura, perdón Es arquitectura Si podemos ver Vamos a entrar a la página de internet Y mirar bien Que es lo que aquí nos ofrecen No es necesario irse tan largo Para encontrar más empresas Por ejemplo Esa estructura Que ustedes ven ahí Esa empresa Es una empresa de madera De tratamiento de madera Aquí hay inmigrantes trabajando Y bueno No es necesario ir hasta allá Porque aquí sobre la carretera Encontramos el rótulo Que dice que están contratando Gente de día Con un salario competente Se trabaja 36 horas Y se pagan 40 horas Más adelante En un video Les voy a explicar Que es lo que significa esto Buscando en internet Una historia Que había leído antes Pero no la pude encontrar Que yo había leído De que una empresa Aquí en esta área En esta región Donde yo me encuentro Una empresa Estaba a punto De irse a la quiebra Pero no Por falta de trabajo Sino por falta De trabajadores O sea Imagínense Es primera vez Que yo escucho eso En mi vida Que una empresa Vaya a quiebra Por falta de trabajadores Y no por falta de trabajo Porque el trabajo Si tenían Entonces Esto del COVID Vino a cambiar muchas cosas Imagínense Si el Canadá Ya necesitaba gente El COVID Vino a poner La situación peor Y este es por el problema De la situación migratoria Porque no cualquiera Puede viajar Y no cualquiera Puede entrar Tampoco A ver Veamos esta empresa Gigantesca Esta industria Aquí lo que está necesitando Podemos ver Podemos ver el rótulo Dice que están contratando Soldadores Ensambladores Y operadores De máquinas CNC Imagínense que deben ser Dobladora Tornos Entre otras Y Si nos vamos un poquito Más adelante Ahí ya podemos ver Al fondo Que aquí lo que se hace Son estructuras metálicas Vean esta otra empresa Que está ahí Es grande Estas plantas Son muy grandes Se mirarían pequeñas Por fuera Pero no son muy grandes La planta se llama La empresa se llama Unicap Unicap Ahí está Están contratando Urgentemente Soldadores Migre Se vieron el nombre Ahí Que está ahí Con esa máscara Y con esa antorcha Es soldador Migre Imagino que deben De soldar Estructuras Dice que buscan gente De día De lunes A jueves Y esa parte De aquí Pequeña Esta que se mira Aquí Chiquita Y allí Dice que son 40 horas A la semana Aquí es muy normal Entrar a lugares Como Tim Hortons McDonald's Dolarama Y ver que A la entrada Hay unas mesitas Con formularios Para que usted pueda llenar Solicitud de empleo Incluso Hasta en Walmart Usted entra por Walmart A hacer compras Y mira Afiches pegados Por todos lados Que se necesita gente Y esto sin mencionar Lo que podemos encontrar Ya sea en el periódico En las páginas de internet En Facebook Y en otros lugares Que están constantemente Publicando Que necesitan Personal Con urgencia Lo que aquí se hace es Mecanizado de piezas industriales Torno y fresa Todo lo que tiene que ver Con tornería Y fresadora Esta es una panadería Muy Pero muy Conocida Si nosotros Entramos a los Supermercados Vamos a encontrar Los panes Con la marca Con esa marca Esta panadería Está ubicada En un pueblo Un pueblo muy Pero muy pequeño Pero esta panadería Es muy grande Le distribuye Casi a todo Quebeco Y también Buscan gente Continuamente Y aquí trabajan Inmigrantes Vean ahí Ese rótulo Dice Urgente Se necesita Maquinista Numérica O convencional Y este Es los números De teléfono Quiero que vean Esto Me encuentro En un parque Industrial Allí Esa empresa Que vemos ahí Están haciendo Estructura Ahorita están trabajando Y allá Aquí A aquel lado Hay un rótulo Que dice que se necesita gente Aquí hay otra empresa Urgente Se necesita Trabajador Aquí Urgente Se necesita Trabajador Si nosotros Nos desplazamos Un poco más Para acá Esa empresa Que está ahí También Necesito Trabajador Y por allá Hay otra empresa Que vamos a pasarla Viendo Que también Necesitan Trabajador Si ven Lo que yo les cuento No es mentira Aquí están Dice que Busca un empleo Necesitamos De ti Ahí está Todo lo que pueden hacer Aquí No es solamente Una empresa Son varias Empresas Y Aquí está ella Ahora nos dirigimos Al apartamento Allá quiero presentarles Algo muy importante De lo cual Yo les había hablado Y aquí está Lo que yo Les prometí Lo que para mí Es el punto Más importante De este video Vamos a entrar A la página web De una institución Que encontré Y vamos a ver De que ellos Contratan gente Inmigrante Y están dispuestos A hacer El proceso De inmigración Para que usted Pueda venir A trabajar Directamente Con ellos Aquí vamos Lo primero que vamos a hacer Es venirnos A Google Chrome Y ya les voy a explicar Por qué Porque aquí La página que vamos a buscar Está en francés Y vamos a tener Que traducirla Les voy a dejar El link En la descripción Se llama La Vos Ambush Esta que está aquí Que vean Que es 100% Real Que esta página Existe Aquí está Toda la traducción Los propósitos Empleadores Noticias Dice Vivir Estudiar Emprender Emigrar Y empleos Y aquí Muy importante Todo esto Lo que ven aquí Son ofertas De trabajo Son ofertas De trabajo Y estas son Las empresas Que están necesitando Trabajadores Técnicos A no de obra Especializada Mecánico Para que eso Nos haga más fácil A ustedes También Vamos a darle Traducir página Para que nos pueda Automáticamente Abrir la página Al español Y podamos Comprender mucho mejor De lo que Esta página Nos abre Encontrar un empleo Vamos a darle click Aquí Estos por ejemplo Son testimonio De las personas Que han venido a trabajar Y aquí miramos Ronald Carvajal Costarricense Un francés Y tenemos otro De una provincia De aquí mismo De Canadá Vamos a darle aquí Por donde comenzar E inmediatamente Aquí dice Por donde comenzar Y existen diferentes Programas Para emigrar A Quebec Forma temporal O permanente Usted puede leerla Completamente Si yo me paso Leyendo el video Voy a dilatar Demasiado tiempo Y quienes son Los empleadores Que están dispuestos A Contratar personal Extranjero Y a traerlos A Canadá Y esto es un aviso Importante A los que buscan Empleo Pero que están Fuera de Canadá Para informarles Que por razón Del COVID Se ha puesto Un poco más lento El proceso Para que ya lo tengan Verdaderamente Encargado de tienda Aseresor de recursos humanos Asistentes De embalaje Programador El existe Y que ustedes aquí Se pueden dar cuenta De las empresas Que están Necesitan Trabajadores Y la cantidad De empresas Incluso El mismo gobierno Está necesitando Trabajadores Así que Les dejo Esta página Les dejo El link Para que ustedes Vayan Pasen Horas Metidos Para que lean Y vean Cuál es el que Le puede convenir A usted Para que usted Pueda hacer Su proceso Mande su currículum Escríbales a ellos Porque esta página Es para eso Para que usted Pueda encontrar Un trabajo Estando fuera De Canadá Yo creo que Esta información No lo tiene Otra persona Y yo la encontré Y es para Compartirlas con ustedes Así que Por favor Vaya Y haga Todo lo que pueda Y luego viene Y me escribe Y me dice Cómo le fue Su experiencia Quiero sentirme Que Le puede ayudar A usted Aunque sea En algo Así que Por favor Hágalo Y espero Noticias de ustedes Esto es todo Por mi parte Espero Que les sirva De muchísimo Nos vemos En un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!